A partir de este día, Imagen Noticias Puebla por Imagen Televisión en el canal 3.1. Muy buenos días, buenos días a todos en casa, estamos felices de iniciar con este proyecto. Por supuesto estar ahora en Imagen Televisión. Ya lo vio usted, deportes, espectáculos, buenas noticias y un panorama de lo que está ocurriendo a nivel internacional, nacional y local. Vamos con más noticias. 10 de la noche nos encontramos sobre la calle 19 Norte. Un día como hoy, hace dos años, era 15 de enero, era 2018. Y este equipo, un equipo que ha hecho periodismo en Puebla juntos, desde hace 22 años, salía al aire en una nueva señal. Una señal más fresca, más comprometida, una señal que ha tenido mucho impacto, una señal que se ha vuelto a nivel informativo, sin duda alguna, sobre la competencia en la más importante de nuestra región, con las redes sociales más poderosas de cualquier otro medio informativo. Un día como hoy, hace dos años, juntos comenzamos esta aventura. A todas y a todos ustedes, muchas gracias. Nuestro agradecimiento por estos dos años de estar juntos. Amanece en Puebla, 9 grados centígrados, la temperatura, cielo despejado. Y vamos con un resumen de noticias breve.